Este documento elaborado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evidencia la investigación que se sigue contra la Corporación Internacional de Grupo A, realizada por la Oficina del Control de Activos Extranjeros, o FAC, corporación de la que es parte Erick Archila, exministro de Energía y Minas del periodo del expresidente Otto Pérez Molina. El documento fue escrito en mayo de 2015, un mes después de la revelación del caso La Línea. Al Grupo A pertenecen los medios de comunicación siguientes. Dicho documento explica que enumera grupos y entidades como terroristas y de narcóticos, además que tiene traficantes bajo programas a los que catalogan como nacionales especialmente designados. En Guatemala, el 7 de abril de 2017, cerca de 17 allanamientos se llevaron a cabo, por parte de la Fiscalía contra el lavado de dinero, como parte de una investigación que sigue el Ministerio Público. Erick Archila pudo aprovecharse de su cargo como ministro desde donde otorgó contratos a tres empresas. Citi Petén, una empresa de explotación de hidrocarburos. PetroEnergy, empresa que también explota el petróleo. Y Edemtech, una empresa al sector eléctrico. Citi Petén se benefició con un contrato de explotación por 25 años, mientras PetroEnergy por 15 años. Dichas empresas habrían trasladado dinero a Conjures Business, sociedad anónima, sin tener una justificación sobre la relación comercial, la empresa ubicada en el 14 nivel de zona pradera, en la que personal de limpieza informó que era raro que hubiera alguien en la oficina. Al llamar el 22 de julio pasado, se nos informó que dichas oficinas estaban desocupadas. En el registro mercantil aparecen cuatro representantes legales, entre ellos Joyce Patricia García Méndez y Karina Elcira Pérez Gamboa. Además de consultar al Instituto de Seguridad Social sobre si Conjures Business estaba registrada como patrono, la respuesta fue negativa, por lo que Conjures podría identificarse como una empresa de cartón. Conjures además es identificada que es la empresa a través de la cual Eric Archila aportó 1.900.000 quetzales para la compra de la casa de Roxana Valdetti en el exclusivo residencial de Prince Bay, en Roatán, Honduras. Según declaración de Juan Carlos Monzón. Pero Joyce Patricia García Méndez no solo es representante de Conjures Business, también lo es de Torema Sociedad Anónima y Publicitas, Empresas Allanadas. A través de un documento se establece que Petro Energy trasladó a Torema cuatro millones de quetzales. Además, García Méndez se registra como tesorera de Election Inc. en Panamá. Y como contadora general y asistente administrativo financiero de Canal Antigua. Conjures trasladó dinero a Publicitas y a Néstor Ahumada y asociados. Entre los representantes legales registrados están Méndez García, Karina Elcira Pérez Gamboa, que también es representante de Conjures, y Néstor Adrubal Ahumada Yáñez, que también es representante de la agencia Néstor Ahumada Sociedad Anónima. El día de los allanamientos, la agencia de publicidad indicó lo siguiente. El Ministerio Público buscó revisar información financiera y contable, que fue facilitada de manera inmediata, detallada y transparente. Además, resaltó ser una agencia de publicidad con una trayectoria de más de 30 años, durante los cuales han sido una organización respetuosa de la ley en todas sus instancias. Ambas agencias de publicidad habrían trasladado dinero a Canal Antigua, Contrapoder, Emisoras Unidas, Diario Digital, Servicios Integrales Arde, Ángel Central y Antigua Sports. Entre los representantes de Canal Antigua se encuentra Erika Archila de ESA y Silvia Leticia López Hernández. Leticia también es representante de Anuncios Televisivos Sociedad Anónima. De las empresas a las que se trasladaron los fondos monetarios está Servicios Integrales Arde. Su representante legal es Diego Solares Archila y, en una investigación del periódico, identificó que Erika Archila compró una casa en el condominio Las Bellotas, a través de dicha empresa, la que fue adquirida en junio del 2012. En el caso de Angels Central fue creada en el 2015. En la dirección aparece el bufete Secaira de León y Asociados. En Guatecompras aparece Luis Enrique Secaira como el notario de Angels y también aparece como el notario de Canal Antigua. Se buscó reacción por parte de las empresas, pero la respuesta fue negativa. Sí, lo único que me dijeron que no, me indican que no. En este momento no hay nadie disponible para atender su llamada. Usted se ha comunicado a Emisoras Unidas. Usted se ha comunicado con Grupo A. Le hice la consulta al abogado del asesor jurídico del Grupo A, pero la situación por ser un tema de reserva que el Ministerio Público lo tiene, no podríamos dar nosotros ninguna información. En la página de Guatecompras, la empresa Publicitas registra una adjudicación por parte del Fondo Nacional para la Paz, en el que especifica que es el pago por la transmisión de un spot publicitario en Canal Antigua del mes de enero del 2011, por 25.403 quetzales. Otro de los puntos claves es Olga Lidia López, contadora de Congyars, Publicitas y Servicios Integrales Abre. Todas las empresas anteriores mencionadas fueron allanadas y tienen relación con Erika Chila, ahora prófugo de la justicia, por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes, Luis Haché y Emilio Artiga. Son empresas que en realidad no existen. Renunciar al cargo de ministro de Energía y Minas. ¡Gracias!